Bien, para los que conocemos la historia de la Madre Catalina y hemos prestado servicio en la comunidad de Hermanas y Esclavos del Sagrado Corazón de Jesús, hoy no es un día más, es un día muy importante, porque la fundadora justamente de esta congregación está a un paso de ser beatificada para convertirse en santa, el segundo santo cordobés, santo en genérico. La verdad que es un hecho más que auspicioso, ¿no? El cura Brochero, San Brochero y la Madre Catalina, bueno, San Catalina, la verdad, tremenda noticia. Hoy se vivía con campanadas y demás allí en la escuela y la Madre Cecilia, obviamente, con mucho júbilo, esto nos contaba. Sí, sí, estamos siguiendo, digamos, los pasos de un proceso que ya hace años venimos iniciando y, bueno, estamos en los pasos finales. Este paso es el penúltimo paso, que era que pase el supuesto milagro que habíamos presentado en Roma de la Madre Catalina y fue aprobado ya por los obispos y cardenales. Y, bueno, faltaría la firma del Papa en el decreto de beatificación y, bueno, que nos den una fecha para la celebración. Claro, sería, digo, para esta comunidad la segunda gran noticia, ¿no? Primero San Brochero y ahora normal. Sí, 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 porque el cura Brochero siempre ha estado muy ligado con la Madre Catalina, con nosotros, también lo consideramos un padre espiritual de nuestra congregación, así que, bueno, es un año cargado de gracias también para nosotros. Claro, claro, hay que recordar los retiros espirituales que hacía el curita Brochero y justamente ustedes, las hermanas esclavas, apoyando esa iniciativa. Sí, 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 claro, él inicia en Villa del Tránsito, en ese entonces, los ejercicios espirituales y, bueno, siempre pedía a un sacerdote jesuita que vaya a darlo porque él no era jesuita, era del clero diosesano. Y, bueno, también teniendo una visión a futuro, el cura pide una congregación que era lo que a él le aseguraba que su obra continúe a lo largo del tiempo. Así que, bueno, ahí es donde nosotros entramos en relación con él y, bueno, muy felices este año de tantas buenas noticias, así que... Por último, Madre, ¿cómo vive la comunidad educativa este proceso? Bueno, hemos estado desde ayer rezando, comunicándonos también por WhatsApp con los papás, bueno, con todas las personas allegadas, así que... y hoy a la mañana esperando la noticia que nos llegó como a las nueve y media, así que, bueno, dimos la noticia con campanas, con los chicos en la primaria, en la secundaria también rezando, pidiendo la intercesión de la Madre Catalina por algunas personas que tenemos también en la comunidad un poco enfermas, así que, bueno, ha sido una ocasión también para juntarnos a rezar en torno a ella y, bueno, y también teniendo presente estas necesidades. Bueno, Madre, acompañamos esta alegría porque, bueno, conocemos de la historia. Sí, bueno, les agradezco y, bueno, ya les estaremos también informando cuando el Papa nos diga cuándo será el día de la beatificación, que será en Córdoba, que es el lugar donde la Madre Catalina fundó la primera casa. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a usted.